Nosotros pertenecemos a la Asociación Brangus Mexicana que está en la ciudad de Chihuahua y en el sur pues somos pocos socios, tal vez sabemos unos 50 en todo el sur pero estamos muy contentos porque a raíz de que hemos probado la raza nuestros resultados han sido óptimos en cuanto a nuestra crianza de becerros y la obtención de mejores pesos al destete y al finalizar.